Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí, muchas gracias a Ángeles, la Presidenta de la Diputación, a María José, la Alcaldesa de Baltanaz, que nos abre hoy su casa y la verdad es que un sitio tan espectacular como es el Museo del Cerrato, para presentar aquí en la provincia de Palencia el programa de Atención en Red. Cuando el presidente Mañueco lanzó este programa, lo presentó en la provincia de Zamora, nos marcó como objetivo el extenderlo a toda la comunidad, que en toda la comunidad hubiera un proyecto piloto del proyecto del programa de Atención en Red. Nació el germen del proyecto, como ustedes ya saben, nació en Ávila, en la zona de Navas del Marqués, a partir de ahí se extendió a Salamanca, se extendió a Zamora, lo hemos presentado hace poco en Burgos y arrancamos hoy con el proyecto aquí en la comarca del Cerrato, en la provincia de Palencia. En total, 41 municipios los que se van a adherir a este programa, que sumados a los que ya están en otras provincias, hacen un total de 207 municipios los que forman parte ahora mismo de este programa de Atención en Red en toda la comunidad. Una inversión que supondrá más de 37 millones de euros en toda la comunidad en los próximos tres años. En cada una de las comarcas, en cada una de las provincias que se va implantando, el coste del programa es alrededor de 9 o 10 millones de euros, de los cuales 7 millones de euros se destinan para la prestación del servicio por parte de la entidad colaboradora, en este caso es la Fundación San Cebrián, y el resto para adaptar y adecuar las viviendas sobre todo. Como ustedes saben, el proyecto Atención en Red es el eje principal de la modernización de los servicios sociales que estamos emprendiendo esta legislatura, de la adaptación del modelo existente a ese nuevo modelo de atención a la dependencia 5.0, que trata de combinar lo ya existente, la ayuda a domicilio, la teleasistencia avanzada, gratuita para todas las personas desde diciembre del año pasado, con las viviendas en red, el proyecto A Gusto en Casa y la atención residencial, que son las tres patas sobre las que pivota este programa. Se trata de que las personas mayores que quieran quedarse en su domicilio, que puedan quedarse en su domicilio, que se le preste tanto los servicios a través de la entidad colaboradora, como que se proceda a la modernización y adaptación de las viviendas. Por un lado, las propias viviendas del usuario, y por otro lado, en aquellos municipios que existan viviendas por partes de los ayuntamientos, por ejemplo, que las quieran poner a disposición del programa, adaptarlas de manera que aquellas personas que tuvieron que irse de su pueblo y quieren volver, pero no tienen una vivienda, y menos una vivienda adecuada para poder hacerlo, puedan volver a su municipio. El principal objetivo, el primero de ellos, es proteger a las personas más vulnerables, a las personas que más lo necesitan, y sobre todo darle lo que ellos nos están reclamando, que es poderse quedar en su casa con todos los cuidados, como si estuvieran en un centro residencial, o como ha dicho muchas veces el presidente Mañueco, también a la inversa, que en el caso de quedarse en las residencias, esos centros que tienen que convertirse en centros multiservicios, las personas reciban las mismas atenciones, los mismos cuidados, es el modelo hacia el que vamos avanzando, de manera que los cuidados sean los mismos que en su casa. El segundo de los grandes objetivos es fijar población en el medio rural. En primer lugar, las personas que permanecen en su domicilio, que permanecen en sus caras, en su casa, perdón, se espera atender en el entorno de 250 personas en estos tres años, y eso genera un empleo directo de 100 personas en el mundo rural. Empleo dedicado a los cuidados, a la atención de esas personas y empleo que no se deslocaliza. Esa es la gran apuesta de este programa, esa es la gran apuesta de la modernización de los servicios sociales. El apostar por proteger a las personas, el apostar por que ese empleo se genere en el mundo rural y que por que las personas se puedan quedar donde ellas quieran quedarse. ¿Son 100 puestos de trabajo en Castileón o en Palencia? No, no, por provincia. Al final, el programa, lo que venimos estimando, con las cuatro áreas que hemos puesto en marcha, en Salamanca, Zamora, Burgos y Palencia, es alrededor de 1.000 personas atendidas, algo más de 1.000 personas atendidas es este objetivo, durante el año, durante estos tres años, con la creación de 400 puestos de trabajo a jornada completa, más todo el empleo secundario que se genera vinculado a esto. Independientemente de la adaptación de las viviendas de los propios residentes, se estima también la adaptación de esas viviendas sociales de alrededor de 190 viviendas que se pondrían a disposición para ese alquiler social, más 40 para los trabajadores. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis decir algo vosotras? Saludar y agradecer una iniciativa como esta de estas características, verdaderas políticas de despoblación, verdadera cohesión territorial, apoyo a las personas que viven en los pueblos y quieren seguir viviendo en ellos, y por lo tanto, como municipio en el cual va a haber personas beneficiadas de este programa, como también diputada provincial, agradecer muchísimo, desde luego una iniciativa como esta, agradecérselo, y también su presencia a la consejera de Familia, agradecer a la presidenta de la Diputación porque estas políticas coordinadas son las que realmente son efectivas en cada uno de nuestros pueblos, y desde luego al presidente de la Junta por iniciativas como esta. Muchas gracias. ¿O apreciar Valdarán también viviendas para el regreso de alguno de sus... Bueno, pues puede ser una opción, puede ser una opción que hay que estudiar, pero es posible, puede ser. Buenos días, buenos días a todos. Agradecer, por supuesto, a la alcaldesa de Baltanás, que es el municipio que hoy nos acoge, pero para presentar un programa que sin duda excede, por supuesto, de lo que es un programa exclusivamente local. Es un programa que, como bien ha dicho la consejera, pues va a poder prestar ese servicio por encima de los 40 municipios de Palencia del entorno. Y muy especialmente agradecer a Isabel Blanco, a la consejera de Familia, y por supuesto al presidente de la Junta de Castilla y León, el que, de necesidades y programas que se van detectando a lo largo del territorio, pues al final pongamos en marcha, como bien ha dicho ahora mismo en cuatro provincias, una experiencia piloto, pero que va abocada sin duda al éxito, y que se hace desde la coordinación entre administraciones, como son los servicios sociales, que desde la Junta de Castilla y León se despliegan en el territorio, a través de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos. Yo, consejera, darte las gracias, porque cada vez más la población mayor, sin duda, y nuestros vecinos, quieren vivir cada vez más tiempo en su casa. Y para hacer eso necesitan apoyo. Y esos apoyos y esas alternativas es uno más el que viene hoy a presentar la consejera de Familia. Y es un apoyo más a determinados modelos que existen y que también son necesarios imprescindibles, como es el modelo residencial, porque es verdad que no todos estamos en las mismas circunstancias, ni siempre, ni en todo momento, uno puede permanecer en casa. Por lo tanto, garantizar esta alternativa más que va a permitir que muchos de nuestros vecinos puedan permanecer en sus domicilios con apoyos y con servicios. Así que gracias. Consejera, aprovechando un segundo intercambio. Y bueno, el brote en la zona de Gordón, ¿ahora mismo cómo se encuentra? Pues ahora mismo es un brote, como hemos dicho más veces, es una situación que está controlada. Bueno, el que la gente se haya vacunado, lo hemos dicho siempre, en poblaciones tan mayores, tan susceptibles, que tienen tantas patologías, bueno, pues son más vulnerables de que en un momento dado se puedan contagiar. Se han activado todos los protocolos y la mayoría de los residentes son leves o son asintomáticos. ¿Tenían ya la tercera dosis? Creo que sí. Creo que sí, que se la acababan de poner justo antes de declararse el brote. Creo, no te lo confirmo ahora mismo, no se me despista, pero yo creo, te lo asegura luego Susana, pero yo creo que sí que la tenían puesta. Vale, gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.